Como no dicen nunca más Que el paz te salga, que la historia te hará Tiene que ser mirando la noche Y al despertar la vida sabrá Hay que ir a la vida, que se le trae Que la otra vez... Chabón, no sé Que la pobreza no está Con la historia y tradición Que el puerto es el gran audio Por eso, por eso ¡Acero! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!